Ahora resulta que sacaron una birra de maracuyá, efectivamente, esta es una birra, esta es la de maracuyá de verdad. Que de fijo, es la misma, solo que le cambiaron el envase y ahora dicen que es una super idea novedosa para vender. Eso es normalmente lo que se hace. Llama sabor accidental. Por sí, yo ya estoy acostumbrado a que nos agarren ideas para todo, ahora resulta que hasta para birras nos agarren ideas. Madre, y le voy a decir una hora, sabe más a maracuyá la otra, la que no tiene maracuyá. La que no tiene maracuyá sabe más a maracuyá. No, pero está bien buena. Hola, gracias a la bienvenida, un abrazo porque COVID. Madre, pero ya las puse. Hashtag me too. Ya las puse, huevo. Es que quiero ver. Ay, Dios mío. No, en realidad es porque creo que se me perdió algo ahí detrás de una moneda. Madre, me diga, cuando usted estaba estudiando filosofía en la UCR, yo estaba instalando cables, así se lo pongo. ¿Usted cree que no voy a poder poner una grabadora de voz y una cámara? Sí, sí le creo. A parearse. Fui para allá. Es más, usted los interrumpió, ellos estaban ahí apareándose tranquilos. ¿Dónde? Ahí la cámara se está pareando con la cámara. Ah, la cámara se está pareando encima de la grabadora. ¿De la grabadora? Sí, el problema es que la grabadora es mía. Entonces, técnicamente fui a confirmar de que la cámara esté tratando a la grabadora con respeto. Ah, ok. La cámara, ¿cuál de las dos crees vos, digamos, dentro de esa sexualidad tecnológica? Sexualidad tecnológica. ¿Cuál de las dos crees que quede preñada? Ah, y bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué van a tener, weón? Van a tener un equipo muy chiva, madre, porque va a ser una Action Cam que además es grabadora. Veo, van a tener un smartphone. Van a tener un smartphone y quien va a quedar preñado los dos es... Porque es una cámara y una grabadora. Depende, quién tiene tarjeta más grande de memoria, para que almacene, quien tiene la capacidad fértil de tener un crío. La mía creo que era de 16 gigas. Ah, la cámara tiene una de 64. Entonces es la cámara. Pero es una cámara china, entonces... Ah, entonces la mía mejor, porque... Varas chinas, ma, y luego sale... Bueno, qué dicha que estamos aquí otra vez con público en vivo. Vamos a ver cómo se escucha la audiencia. A ver... Sí, sí me gusta, sí me gusta. La vez pasada en diciembre tuvimos problemas porque toda la gente estaba súper dormida, ¿no? Todo el mundo estaba súper bajo de práctica, entonces todo el mundo está acostumbrado a estar frente a una compu, ¿no? Y ya nadie aplaude, nadie hace nada, nadie se ríe, ¿no? Todo el mundo es como de que... ¿Cómo es que tengo que hacer? Tengo que escribir LOL, ¿verdad? Entonces en diciembre todo el mundo era como de que... ¿Cómo se escucha toda la gente? Y todo el mundo era... Un aplauso, nada más uno, sí. Y entonces vamos a caletar porque ya volvemos, ¿verdad? Técnicamente ya, ya, poco a poco vamos a ir volviéndola. Y todo depende de si esos que están ahí en la puerta no son funcionarios del Ministerio de Salud. Ah, no sé, aquí la única vez que nos llaman aquí a la policía es cuando nos quieren denunciar por lenguaje, eso es. Que fue la señora que no se sitúa ahí y acá. Si todavía vive, eso es otra, ¿verdad? Puede ser que en el transcurso del año pasado, ¿verdad? No es por decirle mal a nadie, pero... La señora tal vez ya no está, ¿verdad? Y si no está, que Dios la bendiga, ¿verdad? O sea, tampoco hay que ser rencoroso, ¿verdad? Pero... Yo que quería empezar bien. Pues no voy a decir nada para que te salgas de ese agujero. Ah, yo me salgo facilísimo del agujero, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Cerrando con, bueno, bendiciones. Clásico, ese es el saca, ese es el... ¿cómo se le dice? El remancha hueco. Pero estamos aquí con todas las condiciones... El protocolo, el número, el chupón huevo del Ministerio de Salud, en donde tenemos un máximo de tres metros de distancia entre nosotros y los usodichos, utilizando mascarillas, todas las personas separadas debidamente en su respectiva burbuja, bla, 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 bla. May, qué atraso al Ministerio de Cultura, May. ¿Qué hijo de puta? Ministerio de Cultura, ¿sabes para qué sirve el Ministerio de Cultura? Para una mierda sirve, May. De hecho creo que... Para jodernos la puta vida, güey. Así llenen el estatuto. Dicen, para una mierda. Exactamente. ¿Alguien trabaja para el Ministerio de Cultura? Qué torta, perdón. No. Nadie, nadie está relacionado. Para una mierda sirve el Ministerio... ¿Para qué sirve el Ministerio de Cultura? Bueno, ok, el FIA, está bien, bonito, ¿verdad? El FIA. Bueno, cuando se logra hacer, ¿verdad? Porque luego lo organiza. Uno que otro más ahí, ex miembro de banda nacional, y se la pela. Entonces tampoco es así como... ¿Para qué no sirve a los artistas el Ministerio de Cultura? Qué tan difícil es hacer un festival de artes y no hacerlo. O sea, qué tan difícil... Puta, va. Nosotros hacemos desde hace 10 años un festival de comedia. Y este más tiene todo el presupuesto de un ministerio. Ajá. Y mama con permisos y otras varas y no se hace, se cancela el FIA. Sí, mae. Mamá, adores. No me acuerdo. Pero una de las que sí me acuerdo una vez en el FIA o en uno de esos, mae, yo no sé qué fue lo que pasó. Como que quitaron o prohibieron o vetaron a cierto tipo de escritores para vender su material en los estantes. O sea, cierto tipo de libros no podían ser vendidos, mae. O sea, yo no sé... ¿Qué te dice más a vos cultura que un puta libro, mae? Excepto la Biblia, mae. Nada, mae. O sea, cultura... A mí, usted dice, cultura, y lo primero que piensa es libros. Y que no te dejen vender un puta libro, mae. Pero por qué no... No me acuerdo qué fue la vara. Eran muy satánicos, ¿o qué? No, 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 mae. A un montón de autores los vetaron porque como que no eran de interés cultural o alguna mierda. ¡Ay, no seas boli! Sí, 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 una cosa de así. ¿Y cuál es el interés cultural en los libros de Warner? De Warren, ¿cómo se llama? El hijo de puta, acosador sexual, aquel. No sé. Rojas. Warren Rojas. Era Ulloa. Warren... Ulloa, Ulloa. Rojas es... Ay, qué pena. Yo levantándole falsos a Warner Rojas. Warner Rojas es el que escala el Everest. No, el... ¿Usted dijo Rojas? ¿Qué problema? Madre, pero... Daniel, no le levante falsos a Warner Rojas. Pobrecito, Warner Rojas. ¿Quién es Warner Rojas? Warner Rojas es el que escaló el Everest. ¿En serio? Nada que ver, ya es... Qué mierda. Sí, sí, claro. El mae ahí, llegando al Everest, todo cansado, mae. Yo le hice el celular y... ¡Acosador! ¡Acosador, mae! Que no soy yo y fue puta. Sí, no, pobrecito, mae. Yo creo que a Davis Núñez, mae... También lo acosaron sexualmente. No, a Davis Núñez lo que le pasó fue que... Fue que había un comediante, un youtuber mexicano. Fue a hacer una... Lo diagnostican al youtuber con COVID, ¿verdad? Y el mae se va a un... A un supermercado, mae, con mascarilla. Y lo filma. Después de ser diagnosticado. O sea, sin cuarentena. Y el mae se llamaba Davis, pero no me acuerdo el apellido. Y entonces como que decía comedián. No me acuerdo quién... Cómo era. Pero la verdad es que todo el mundo le cayó a Davis Núñez de Costa Rica. Le escribían en el Facebook para cagarse. Para cagarse. ¡Qué hijos de puta! Me tuvo que hacer como seis aclaraciones de que él no era el youtuber. ¿Hay otro Pablo Pérez famoso? Famoso... No hay ni uno, güey. Hay un Pablo Pérez famoso que es un jugador del Boca Juniors de Argentina, si no me equivoco. Ah, ok. Un jugador de fútbol, ¿verdad? Entonces, a ese Pablo Pérez de Argentina le escribían en el Facebook cuando vos te hiciste famoso. Por aquel incidente. Es probable, es probable. Ese pobre ni siquiera sabía. ¡Hijo de mil putas! ¡Conche de su madre! Ah, no. ¡Conche de su madre es chiquita! ¿Quién sabe si ese mae... ¡Eso boludo! ...le empezó a llegar en agosto del 2018. Ah, no. De 19. ¿19? Sí. Agosto del 2019. Y todavía seguís hablando de eso mae. Eso. Fue hace años. De 19, eh. Uno trata de vivir de glorias pasadas. Perdón, es una agenda. Yo sé que ustedes piensan que nosotros somos, hacemos mucho bitching y somos muy venenosos y que manda huevo que seamos tan venenosos. Los que piensan eso tienen razón. O sea, los que no son... Exactamente. Estoy sacando la bestia. No sé qué me pasa. Llevo tres episodios en los que saco el odio mae. Y ustedes preguntan, muchos de ustedes estarán pensando, ok, es pura envidia, ok. Sí, también tienen razón. Sí. ¿Puedo quitarme esto o no es seguro? Mae, quitar... Yo no sé, yo estoy aquí... Es que creo que la gente no sabe que... No me he identificado. Tomando ira y escupiendo. No, mentira. Sí, eso ya lo veo. Ya lo noté. Y bokeando. Mientras no escupa quejas, cuando se pone a tomar... Era yo. Sí. La gente... ¡Oh! Estaba... Era yo, dice. Eras vos también el que estaba escupiendo quejas, ¿verdad? O sea, yo no sé si te has dado cuenta lo que has hecho en los últimos... No sé cuánto llevamos, mae. No tengo la cámara aquí para... Bueno, cuatro episodios yo de bitching también. Ajá. Porque empecé con la queja contra todos los más que usan pantaloneta en noches frías. Ajá. Luego brinqué a las robertas. Ajá. Por cierto, las robertas deberían escribirme para agradecer. Porque esas madres se les subieron las reproducciones en puta tanto. Así que me llegó como recomendación en Spotify. Escuchar a las robertas. Yo escuché la discografía de las robertas en... Sí, debe ser eso. Que se pone ahí, los algoritmos se vuelven socos y me llegan estas recomendaciones y todo. Alguien me escribió ahí en el mensaje de YouTube para decir que había... Que se le había despertado unos traumas que tenía con las robertas. Yo no sé qué trauma tiene ese hombre con las robertas, pero no sé, lo único que se me ocurre es que estaba, no sé, teniendo sexo y la madre dijo, No, es más, esta música es la que me calienta. Solamente con esta música puedo. Y el más está ahí encaramado, como está la cámara sobre la grabadora y empieza la otra. Y el más, ya me voy a venir. Y la otra, no, así no se puede, solo es con... Y luego ahora retiro al gremio. Hoy empezó el biching contra el gremio de comediantes. Sí, no, no, me doy cuenta. No, está bien. Está bien. Y eso es lo que hacemos nosotros. Sí, sí, yo nací con una caja de fósforos y acá quemó puentes, ¿verdad? Aquí hay uno, Teletica. Multimedios. De más. Ah, no, ese no se puede quemar nunca. Ah, pero yo menciono... Porque nunca hubo puente. Era un puente, pero... Era un puente que tenía un peaje. Sí, tenía peaje. Tenía peajes. Sí, sí, sí. Y carito, güey, carito. No, el... Otra vez, el sistema para acordarse de algo. Este es el sistema. El, vaya, pero con un el yo no sé nada, güey. Tenemos casi 40 años, ya se puede hacer esto. O sea, ya uno puede laguniarse de vez en cuando y hacer suave, suave. Era... Los tantas llamando a los carajillos, es como... ¿Cómo era? Mi mamá, diciéndome... Pasa por todos los nombres antes de decir mi nombre. Pasa por los nombres de los nietos. Hace el mostrario. José, no. Fabián. Pablo, sí. José, Fabián, Sofía, Eli, ya no dije. Hasta las hijas. Mi abuela decía, ya no dije, ya no dije, ya no dije. Mierda, vos. A veces uno a las... Yo tenía un tío que terminaba diciéndole a uno, shh, así. Cuando ya no se acordaba el nombre, es César, Daniel, shh. Entonces yo sabía que yo era, shh, así. Al final. No, que ya me acordé del otro puente, pero ese sí no me importa quemar. C.R.O.I. Para el puente, guau, gallo. Que van a tener puente, man. Eso no es un puente, man. Y estudios en periodismo, nada de eso. El C.R.O.I. aparentemente está tomándose un descanso de su agenda antipac para concentrarse en los últimos cuatro días. No sé si has notado que en los últimos cuatro días han estado publicando puros audios de la prisión, de intentos de estafa. Malditos nos copiaron la idea. Nos copió la idea, C.R. Hoy, mae. Yep. Qué desgraciados, mae. Yep. O sea, ni a putas. Y lo que me encanta es que ese vergaso de etiquetadas de gente en los comentarios diciendo, yo lo vi primero en la paja nocturna. Uy, qué bien. Yo lo vi primero en la paja nocturna. Otro comentario, yo lo vi primero. Y nos etiquetan y todo. Y yo casi que he querido poner, mae, véalo de esta manera. ¿Están descansando de noticias antipac? Sí, 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 déjenlos. Están ofreciendo entretenimiento amarillista, que es lo que siempre han sido. Y no sirve publicidad. Bueno, publicidad a la reforma, realmente. Porque la reforma es la que se hace popular en esas varas, mae. Uy, hablando, yo no sabía que el parque todavía seguía cerrado, el parque de Francia. Sí, mae, todavía sigue cerrado. Y ahora que salió un toque, tiene unas barandas ahí tapando y bloqueando toda la entrada. Sí, sí. Y todos los hipstercitos, mae, rodeando el parque, mae, sentaditos en la acera. Me duele. Pobrecitos, mae. Había algunos ahí bicicleteando, ahí haciendo saltitos en bicicleta, mae. El otro tratando de picar la motilla ahí en la acera, mae. Parecen un perrito que se escapó y le cerraron la puerta y luego quiere entrar y está ruñando la puertita. Sí. Pobrecitos, me conmueven, mae. ¿Por qué no les abren el parque ya? Mae, deberían abrirles el parque. De hecho, todos los parques creo que estaban abiertos, ¿no? Por sí, son tan repugnantones algunos que nadie se les quiere acercar, entonces sí se aplica el distanciamiento social. Sí, mae. Yo lo que estoy esperando es saber en qué momento empiezan a vender vacunas. No, es que las farmacéuticas habían parado las vacunas, ¿verdad? Habían varias que habían parado la fabricación de vacunas. ¿Y por qué? Sí, porque los maes, no sé. Había uno que se le había quemado como una bodega o algo así era. Es cierto. Ah, la de la India, sí es cierto. Sí, 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 sí. Se le quemó una bodega ahí de vacunas donde tenían ahí las vacunas. ¿Y eso fue culpa del parque? Las vacas sacando, las vacas sacando cunas. Ganado vacuno. Vacas en cunas. Ganado vacuno. Claro, ahí está la… ¿Por qué a nadie se le ocurrió comprar los derechos de… Estamos empezando. Ya entró el brownie. Sí, ya, ya, ya. Entró el brownie. ¿Quién lo hizo? ¿Chamo? No. Ah, ok. Chamo hace brownies. Si quieren brownies aquí… La canción esta argentina, yo no sé por qué a nadie se le ocurrió comprar los derechos para usarla para vacunar. ¿Cuál? Marta, soy el número uno. Marta, cuando quieras te vacuno. Es en otro contexto, pero… Pero, puta, úsenlo, manda huevo. Les estoy regalando una idea para que hagan una campaña masiva. ¿Cómo se llama la banda? No me acuerdo. No era Damas Gratis. Es que Damas Gratis era uno que era una parodia en videomatch de otro grupo. Que era lo de Marta, se te ve la tanga. Era una cumbia toda chata de argentino. Y también… O sea, todas las vulgarías eran dirigidas a una Marta. A una Marta. Ahí todas son Marta. Ya Marta, se te ve la tanga, Marta, cuando quieras te vacuno. ¿Qué carajos, madre? Eso es la pachucada de Argentina, los de Rosario. Sí. Pero no, no, la otra… Bueno, cuando se vino la pandemia, la que propusimos una vez, de hecho, aquí, de este lado, cuando el escenario estaba de este lado, era la del saludo del canchis-canchis. Cuando estaba Daniel proponiendo que nos saludáramos con el codo y que chocando puños. Es cierto. Y que mi abuelita y canchis-canchis, y todo el mundo chocando coditos y que agarráramos la canción del canchis-canchis, la tiran en teletica y todo el mundo se acostumbra en su jupada al canchis-canchis y ya empiezan a saludar con el canchis-canchis. Para un saludo, para el saludo. Correcto. No usan la jupa, no saben mercadear esa vara. Sí, ¿verdad? Debió haber vuelto el canchis-canchis cuando entró, así, apenas entró la pandemia. Sí, compran la canchis-canchis. ¿Y qué hicieron? Agarraron la puta canción que siempre se usa para tratar de animarnos cuando nos lleva puta. ¿Cuál era? Color Esperanza. Siempre que hay una mierda, color Esperanza. Hay un terremoto que despedaza todo un país. Saber que se puede, querer que se pueda. Se vino la pandemia. Saber que se puede, querer que se puede. ¿Cómo se llama el cantante de Color Esperanza? Diego Torres. Diego Torres, el argentino. Déjelo, déjelo que cargue. No, Diego Torres, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no conoce a Diego Torres? Aquí está el encendedor, papá. Esto es una piedrilla gastada de encendedor sin combustible que está tirando chispa, tirando chispa, tirando chispa. Este güeyón dijo, este güeyón dijo, no puedo volverlo a soportar esto, así es que no puedo soportar esto otra vez. ¡Diego Torres, se llama! No, es que yo me permito tres lagunazos por día. Ya después de eso, ya me autorregaño. La mamá de Perrillo escribió un artículo que tiene para, adivinen, delfino, para delfino. ¿Pero por qué para delfino? Para delfino, porque, madre, es que para delfino, porque primero que nada, ahí es donde, es que es calidad este artículo, es calidad. O sea, es una opinión, madre, que yo no sabía. Es que es un poco largo, madre, pero tal vez lo podemos leer, madre. Es un poco largo, tiene cuatro párrafos, digamos. Ah, pero yo leo una carta de cuatro párrafos, es larguísima. Dice, el 27 de enero la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa decidió hacer espacio para perder y ensuciar el tiempo. Víctor Morales, PAC, Luis Fernando Chacón, Jorge Foseca y David Gorzón, del PLN, Araceli Salas y Rodolfo Peña del PUSC. Y los independientes, Jonathan Prendas, para variar, ¿verdad? Tiene que estar, tiene que estar, ¿verdad? Siempre tiene que estar. Dragos Dolanescu, tiene que estar también. Obvio, Dragos no puede faltar. Y Soyla Rosa Bolio, obviamente, Soyla tiene que estar. Votaron una moción presentada por Prendas para el proyecto, ya empezamos mal, ¿verdad? Por Prendas para el proyecto Ley Marco de Empleado Público. La moción pretende que los empleados públicos puedan negarse a recibir capacitaciones que consideren contrarias a sus ideas religiosas o éticas mediante una objeción de conciencia. Solo la diputada Bolio votó en contra, bien por ella. Dice, perdieron el tiempo porque eso no va a pasar a menos que la actual Asamblea Legislativa quiera pagar el precio de la vergüenza. Lo enlodaron porque trataron de abrir la puerta a la discriminación una vez más. Yonatan Prendas, por lo menos, es consecuente con sus ideas y las de su grupo político, pues ellos han convertido la división social y la discriminación en su bandera. De los diputados del PUSC y de Dolanescu puede esperarse. La única vida que parece interesarles es la que aún no se ha dado. A Víctor Morales debería abrirle causa el Comité de Ética del PAC y Liberación Nacional debería hacer lo propio con sus tres diputados. Se hace objeción de conciencia ante la guerra, el servicio militar, el homicidio, el maltrato humano. Efectivamente es un derecho, pero no se justifica su invocación cuando el propósito es dividir a las personas y estropear la calidad del trabajo público. Un empleado público no puede negarse a ser mejor en su materia, el servicio público, no me hago barista si mi religión no me permite tomar café, no me hago maestra de religión si soy agnóstica, no me hago empleada pública haciendo reservas frente a ciertos grupos sociales, pues también son parte de la sociedad a la que debo servir. Es decir, estas conductas van contra la ética profesional. Una sociedad debe respetar al intolerante solo en la medida en que éste y su intolerancia no atenten contra la misma sociedad o contra parte de ella. Esto lo explicó bien Karl Popper en su obra La sociedad abierta y sus enemigos de 1945. Yo no la leí. En la que expone esta paradoja de la tolerancia. La moción de prendas busca precisamente acabar con la tolerancia, aunque Fabrizio Alvarado se rasgue las vestiduras y diga molesto con los que se oponen al intento del diputado. Un caso más de los intolerantes exigiendo tolerancia. Eso es lo que dice. Esto es pura mala fe porque él no ha ocultado nunca su deseo de tratar a la población LGBTIQ de manera discriminatoria. Aunque sus intentos para lograrlo sean tan erráticos como éste. Y ahí sigue. Sigue un par de veces. Al final dice... Sigue un par de párrafos más, perdón. Así que no... Al final termina. Así que no la moción de Jonathan Prendas y sus secuaces Morales, Gursón, Chacón, Fonseca, Peña, Salas y Dolanesco no es ningún gran paso en aras de la justicia social como afirmar al diputado que la propuso. Es más bien una aberración. Este artículo de opinión a mí me pareció... O sea, primero que nada está magníficamente escrito. Y segundo, ¿qué? O sea, más estamos hablando de que los diputados... Sigamos. Hay un grupo de diputados que sean antivacunas. Los mandan a capacitarse de qué es una vacuna, dónde se inventó una vacuna, por qué funciona una vacuna. Todo ese tipo de carajadas que tienen que ver con vacunas. Y los más pueden decir... No, es que mi ética religiosa no me lo permite saber de cosas. Yo no puedo saber nada. Mi religión me exige ser completa y totalmente ignorante. De todo el texto que he... Es más, estoy buscando algo para inyectarme, para desaprender a leer. Cloro. Esa es la respuesta. Dióxido de cloro. Para desinyectarse cualquier aprendizaje que vaya en contra de su doctrina religiosa. Solo por... Oye, un ejemplo que... Primero que nada, si doña Lili se manda a diputada, yo voto por ella. Totalmente. Siempre que no se meta con el Frente Amplio. A mí me importa un bledo si se mete con el Frente Amplio. No, porque si se mete con el Frente Amplio la van a boicotear. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio se boicotea ellos solos. El mismo... Se boicotean entre ellos. Sí, ellos mismos se boicotean. Pero... El... Ay, que muera el... El... No, no, no. Ahora, ya no, ahora es así. Ahora es así. Ahora ya cuando quiero aplaudir es que ya es una cosa más importante todavía. Me estoy tratando de acordar. A ver. No, que el uno de los ejemplos que dijo doña Lili me gusta, que para mí es mi favorito, que es que yo me quiero hacer mormón y meterme a bretear de barista. ¿De barista? Puedo ir a un Starbucks. Exacto, usted no hace eso. Pero primero logro que me contraten y no asisto al training porque digo que soy mormón. Ajá, ajá. Entonces yo no puedo tomar café. No puede. ¿Para qué enfrobretear un Starbucks? Exactamente. Porque la situación está fea. Porque la situación está fea. Pero no me puede despedir. Porque usted me despide. Por mi religión. Exactamente. Pero tampoco me puede poner a hacer café porque va en contra de mí y ya tengo salario gratis. Esa es la clave. Creo que Starbucks, mae, tiene una vara de que… No estoy seguro, o sea, ahí me lo confirman. Que si a usted lo despiden de una Starbucks, depende de cómo lo despidan, mandan una directiva a todo el mundo donde usted no puede ser contratado por otra Starbucks. O sea, si usted se va, por ejemplo, a India y lo van a contratar en una Starbucks y va a pedir vete en una Starbucks y lo despidieron en Costa Rica, mae. ¡Qué hijueputas! Creo que hay una cosa de ese tipo. Yo no sé. ¿Alguien sabe de eso? ¿Por qué? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. No, no. Saca esa vara, pasen los call centers. No sé, pero está… Pero qué rudo, ¿verdad, mae? Esa mecánica la aplican en los call centers y se quedan sin personal, güey. Porque ese vergazo de mae, es más, ¿usted de dónde viene? Y dice, ay, ¿de dónde estaba ahora ahí en Concentric? Ah, mae. ¿Y usted qué? De Amazon. Sí, güey, pues me echaron de Amazon. Entonces me viene para Saix y dice, pues, ¿sabes que usted veteó antes? Sí, no importa, vengo otra vez recontratado. ¿Sí? Porque necesitamos gente. Es más, a veces te despiden de esa empresa o, digamos, salir de la empresa de, no sé, de Amazon y… Me cago en Amazon, me cago en Bezos, me cago en todo el mundo, me cago en las entregas. Voy a ser independiente. Y después a los dos años usted vuelve y es como, Amazon me contrata. Bueno, está bien. Pero Starbucks es la excepción, entonces. Sí, yo no sé si era Starbucks o era otra empresa, pero sí leí esa cláusula. Yo no sé si era Starbucks o… Yo pensé que en Starbucks le daban la carta de despido en una tacita. Con el nombre suyo ahí escrito. Medina. Es como un kinder sorpresa, madre. La lavará tapada y uno agarra y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué este café está frío? ¡Ay, mierda! La carta de despido. O mejor aún, viene la hoja adentro del café. ¿Sí? Pues se llama un café gratis, padre. Usted se lo está tomando y siente una vara en la gente. Putas hay aquí. Como un anillo de compromiso. Bueno, sí, arranquemos, ¿no? ¿Cómo no? Todo esto que estábamos haciendo era una prueba de sonido para cancelar el show porque no tenemos tecnología. No, sí tenemos. Nada más que estamos en vivo y en directo con público. Entonces, antes de arrancar… Porque no hemos arrancado. Técnicamente ya. Básicamente, esto yo lo puedo cortar y lo puedo poner al inicio. Aunque, por temas de luz, se va a notar el cambio cronológico. Esto de putas graban en la madrugada y esperan a que amanezca. ¿Qué putas están haciendo? Pero, en fin. Pero arranquemos primero con el presente informativo. Ignacio Santos, confiesa en Telenoticias que es aficionado a la colección de billetes antiguos. Esto llevó a todos los televidentes a exclamar. Oh, qué sorpresa. A Ignacio Santos le gusta la plata. Me gusta, pero un repichazo. Se me pegó la computadora. Cuando usted estaba en la universidad, yo ya estaba instalando cables y haciendo instalaciones. Ya, ya volvió. Ah, ok, ok, ok. Y, mae, ok, suave. Ok, dale. Existen funcionarios antivacunas que elaboran en la caja costarricense del Seguro Social que se niegan a vacunarse. Se cree que también hay cardiólogos rompecorazones, neurocirujanos lobotomistas y epidemiólogos pro derechos de los virus y bacterias. Además, se detectó la presencia en la caja de radiólogos que no escuchan radio, cirujanos con temblor de pulso y oncólogos que son un tumor para la sociedad. Ah, los menos probables son gastroenterólogos con gases, otorinolaringólogos afónicos y podólogos con yuyos. Pero de existir los anteriores, se deduce que haya oftamólogos sin visión de futuro, ginecólogos, templones y proctólogos que siembran yuca. Esto se convierte en, ah, se acuerdan, ¿verdad? Esto se convierte en un problema menor a los médicos generales que toman selfies con pacientes y los suben a Instagram o estudiantes de medicina que nunca se quitan la bate y van al call center con el estetoscopio puesto. Marilyn Manson es acusado de abusos sexuales. The beautiful nipple, the beautiful nipple. Esto lleva a sospechar a los fans de Marilyn Manson que siempre fue cristiano. Los ladrones y secuestradores que atracaron a Kim Kardashian en París en el año 2016 cuentan su experiencia en un libro. Los apodados abuelos ladrones que dieron un golpe en la residencia de Kardashian en París escribieron un libro de su atraco. Como son franceses, se cree que el libro no tendrá expresiones como mierpa o ya me entiende. En plena pandemia de COVID-19 se reportan varios heridos tras avalancha humana en discoteca de Bolivia. Dicho tumulto se armó cuando llegó a la policía a informarles que están prohibidos los tumultos. Hombre pidió al registro civil eliminar datos de su cinco divorcios. Alega que esa información le impide conseguir trabajo y parece que esposa también. Al enterarse en el registro civil semejante petición, un vocero del registro civil dijo No, no sabíamos que Miguel Salguero seguía vivo. Lo entendieron, ¿verdad? Porque Miguel Salguero se casaba muchas veces y se divorciaba. Pero ya se murió. Entonces, como es más que ese caso cinco veces, dicen, solo puede ser Miguel Salguero. Eso lo entienden los boomers, nada más. Comen mierda. Vamos. Sujeto corre desnudo en Alajuela hacia el aeropuerto. El sujeto inauguró una tradición que se llama pingaratón. Fue detenido por el servicio de vigilancia aérea. Pues la falta de bronceado del sujeto. Los pilotos reportaron un objeto brillante en la calle que los encandiló. Se piensa que el sujeto andaba desnudo, pues no le alcanzó para comprar ropa después de pagar el IVA. Culpa del PAC. Además, se piensa que el incidente es parte de la nueva campaña de la ropa deportiva Nike Air. Livianas e invisibles como el aire. Otra teoría es que el sujeto iba tarde a tomar un avión y no quería perder el tiempo en el chequeo de seguridad. Sala cuarta ordena colocar cámaras en pleno centro penal para grabar requisas. Dicha medida se ordenó luego de un recurso de habeas corpus presentado por un reo, el cual alega que se le agredió al obligarle a sacarse un celular por el que había pasado cuatro horas en meterse. Y esto es La Paja Nocturna. Pipi, pipi, vital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. Eh, no es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Y eso que el que está tomando vibra es usted Vital Antes de... Ay, qué bonito Estamos en vivo y en directo desde Jovez Calante Respetando todos los lineamientos del Ministerio de Salud De distanciamiento social De indigenización y distanciamiento Para evitar que haya espacio abierto Y con un público que suena Así Muchísimas gracias por acompañarnos gente Qué dicha, muchísimas gracias por estar aquí en serio Qué buena nota que se apuntaron A pesar de que había partido de La Liga contra Zapriza Y también estaba En Estados Unidos el super Tazón Sí, sí, sí Demasiada cosa más, solo faltaba que hubiera una Teletón Oye, algo así Una Teletón Pero sí, estamos muy contentos de verdad Para mí no hay nada más bonito que escuchar a la gente Riendo, aplaudiendo Aunque sea fingido No importa Ustedes nos llenan Tú me complementas Lo hice viendo al caballero al fondo Para hacerlo sentir incómodo Tú me complementas Al que se sentó ahí Para que no quería Porque no quería que lo molestara Sí Es molestar con lo gay Quiero mandarle un saludito rápido A Valeria Que A la que le fue a entregar la carne ayer Ajá De hecho era la última pajera Que tocaba repartirle carne Porque había otro de No me acuerdo el nombre Luis, creo De Santa Bárbara Pero esta última Era por Curriabat Y le entregué la carne Y le dije Aquí está su carne Así soy yo Soy el macho proveedor Yo llegué y le dije Tome su carne Como si hubieras cazado un mamut Sí, sí, sí Yo llego mujer He cazado un animal Para que comamos juntos Bueno, no comimos juntos Pero le di la carne Y me dice No quiere un vino Y me regaló una botella de vino ¿Te regaló una botella de vino? Técnicamente nos regaló Una botella de vino Ajá Pero Voy a hacer el sistema De la botella de whisky De la vez pasada Que es de que No, 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 señor La botella de whisky La vez pasada Usted tomó un traguito Por lo menos De ese whisky Perdóneme Pero habíamos acordado Que mitad de la botella Se la llevaba a usted Y cuando ya llegara a la mitad Me daba la otra mitad a mí Pero usted tomó ese traguito Y cambio yo ese vino No vi pero ni el eructo Sí, pero ese vino Me lo dieron ayer Y está todavía cerrado Ah Entonces Me lo echan una bolsa Vino en bolsa Como pulpería Sí ¿Qué es esto? Guaro de etanol Es un vino fino Bueno, entonces La próxima semana Tomamos Ay, no Que ya no hay paja Por suma Hasta marzo O hasta ya No Porque estamos Todo febrero En vivo Aquí en Javés Calanti Así está la cosa Todo febrero Gracias Por ese aplauso Tan fingido Ya Algunos están diciendo Hubiera venido La próxima semana Me queda mejor Y cosas de ese tipo Bueno, tal vez no Depende de si El caballero del perro Ahí está Tiene un Este Operativo antidrogas Y eso es Una unidad canina K9 Este es de los perros Que olfatean el COVID No, de los que No sé Si es de los que Olfatean el COVID Oiga, pero qué bonito Se parece mucho a Bellota Bellota Ah, no, no es Uno que quiere jalar A Bellota ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Boberto ¿Y usted? ¿El perro Mariano Y usted Boberto? Al revés Al revés ¿El perro se llama? ¿Y vos? No, no le puedo decir Ya lo dije una vez ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Mariano? ¡Ábramela con la mano! Ahí está Qué barato Sí Ustedes son como Ustedes son como El perro de Pavlov O sea O sea Hacen ¡Uuuuuh! ¡Ábramela con la mano! Sí Qué rajado Está muy bonito Este Boberto Estoy muy Sí, muy bonito Y muy contento De estar acá Mariano también está bonito Para Está soltero Mariano Sí Está bonito Mariano Y tiene perro Buena Ahí está Buena compañía Le acaba de pasar a la par Y dice Sí, está bonito Mariano Eso es sexista Por detrás también se ve bonito Dijo ella Ay no Más respeto al cuerpo De Mariano No van a estar tratándolo Como un pedazo de carne Un sexy pedazo de carne No Él es una persona Con sentimientos Que no me importa Porque solo quiero verlo Pero tiene Sentimientos ¿Qué te parece Si leemos una carta En vez de estar Embarrealándonos la vida Con el posible Funcionario del Ministerio Ayúdeme con la coreografía Por favor ¡En vivo! ¿Qué va a hacer Freddy Mercury Manejando una audiencia Papá Uy Freddy Mercury Uy Tengo en el bolsillo A cien mil personas En el estadio de Wembley Uy Haga esto En Jove Escalante Y hablamos Ah no Ya se murió ¡Ajá! Too soon Ella se hace llamar La boxeadora Y dice Hola pájeres No sé si Qué larga esta puta carta Pero usted la metió Hola pájeres No sé si esta es una pregunta O una carta Pero aquí la escribo Y ustedes le colocan El peso adecuado Entreno boxeo Desde hace algunos años Y descubrí en este deporte Uno de los amores de mi vida Admiro a Hannah Gabriel Y a Yocasta Valle Y a veces he fantaseado Cómo se podría aprovechar Tan maravilloso deporte Para resolver finalmente La tiradera que se maneja Nicole Carboni Con Karina Ramos Hacer un reality show Y ponerlas a enfrentarse En una pelea de boxeo Y donar la plata recaudada A una causa de interés social Podría ser un contenido Que a la gente le guste Y bueno Espero que no lo copie Te dé más Carboni vs Ramos Y que la ganadora Se enfrente a Yocasta Se los dejo Para que lo piensen Puta mae Mae que buena idea Dice Y nos adjunta Una foto De Nicole Carboni Me imagino Que es el Instagram De Nicole Carboni Que dice Muchos de mis seguidores Twitter Es un Twitter Ajá Es un pantallazo De Twitter Que dice Muchos de mis seguidores Esa es Nicole Carboni Hablando Dice Muchos de mis seguidores Me preguntan Si Karina Ramos Se dedica a la prostitución Y Jue puta Y al lavado de dinero Y si está engañando A sus seguidores Con su trabajo en México Emoji de así Y de Ja 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 Antes de dar mi respuesta Quiero ver Que piensan ustedes De la falsa vida De Karina Ramos Pero Carboni no fue la que denunciaron Espérense Para hacer los emojis Karita así La otra así Y después La Carboni No fue la que denunciaron Y perdió una demanda Por difamación No sé Esa mujer no aprende Esta mujer Nicole Carboni Es la que le pasa Tirando a Karina Ramos Eso es lo que yo sé Carboni es La Donald Trump De los concursos de belleza Es la madre Que se niega a aceptar Que pierde Ah En serio Para ella El hecho de que no gane Todos los concursos De mis Costa Rica Tica Linda Mis Universo Mis Mundo Todos los putos Concursos de belleza Los tiene que ganar ella Y si no los gana Es que es una vara corrupta Que vacilón Y la tiene solo Con Karina Ramos O la tiene con otras más No es principalmente Karina Es un feuto Que tiene ya mínimo Unos 6 años de existir Me estás jodiendo Es una vara De lucha libre Así Bret Hartson Michaels En los 90 Oiga pero Yo le cuento a ustedes Que si aquí hay algún canal Se arma un reality Para hacer esa vara Yo creo que sale Sí pero nadie va a querer ganar Si la ganadora Se tiene que echar A Yocasta Bueno podemos quitar esa parte Sí 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 Lo que podemos hacer es que no se les dice Que va a pasar eso Que va a pasar eso Entonces ganan la pelea Digamos que gane la Carbony Porque claramente la Carbony Tiene más odio en su corazón Sí pero Que las entrenen Y que pongan el proceso de entrenamiento Así boxeo Sí sí un reality show Como en UFC Que los ponen Ajá ajá Entrenamiento Y el proceso Y yo diría Pero que al puro final Cuando ya tenemos a Carbony Ganadora Nicole Carbony Soy la mejor Finalmente le gané A esta puta Lo que ella diría Edgar Silva No Edgar Silva no Edgar Murillo Tiene que ser el anfitrión El anfitrión Claro Puro tu cara me suena Sí ajá Me gusta Pero que el programa se llame Me sueno tu cara Me sueno tu cara Me sueno tu cara Sí 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 Y aquí está la ganadora Nicole Carbony Un aplauso para la Carbony Y todo el Me imagino que agarraron El estudio Porque ya nos robó La idea Teletica Entonces está Ya no fue Teletica No 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 Esa mierda Lo agarró Teletica Claro ma Es que esa idea Es Teletica Esa idea no es Teletica El estudio El estudio Marco Picado Le pusieron el ring Es más Hagámoslo más violento Un octágono Un octágono Una jaula de octágono Es que me suena Me suena que sea boxeo Porque Porque Es muy jala gente Porque imagínense Yocasta Valle Entrena a Nicole O a Entrena una Y Y jala Gabriel Se entrena a la otra Entonces Entonces Las Hablan Y toda la vara Y se ven entrenando Pero en UFC También hay una vara parecida Sí pero Un mentorio Pero no tenemos No tenemos Famosas de UFC Tenemos famosas de boxeo Ah bueno ok 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 Sí No importa Famosas que yo conozco Porque las pongan a entrenar Pichazos pero Bueno la cosa es que O que en UFC Como es Artes Marciales Mixtas Que la parte del boxeo La pongan a entrenar Que una de las madrinas Sea Hanna Gabriels Y Yocasta Y que las entrene a las dos Pero cuando ya gane la Nicole Ajá Edgar Murillo llega Como habla Edgar Verdad Si vamos a La ganadora La ganadora La ganadora Nicole Carboni Es el chiste Es el chiste Lo que no sabe Nicole Carboni Es el premio Para la ganadora De Me sueno Tu cara Y eso es Y ponen Una pelea Con Yocasta Valle Pum Ahí está Y ahí está Ratings papá Ustedes verían Ese reality Si o no Yo lo vería Aunque lo pasen por Teletica Uno lo vería Ratings Yo lo vería Yo compraría T de más Por ese reality Es más Dejemos Igual A Hanna Y a Yocasta Como Pioneras Como coach Como trainer Ajá Sí, sí, sí Pero Se están ayudando Esto es Una lluvia de ideas Que No hagan recibir ni mierda Por esta idea ¿Verdad? ¿Qué tal si ponemos Por favor Tírennos ideas En lugar de un ring Una especie De estas piscinas Inflables Con gelatina O muy sexista Sí, muy sexista Usted no ha visto Las marchas feministas Que dicen No, a la gelatina Cierto, cierto La gelatina Y toda esa vara Es cierto Yo tuve una amiga Que todo lo arregla Con gelatina Me dice Desde que Yo tenía problemas En las rodillas Y empecé a comer gelatina Se me quitó Ajá Entonces yo le dije Vieras que tuve un problema En la espalda A veces me duele Coma gelatina Me dice Coma gelatina Ajá Otro día le digo Todo un dolor de jupa Gelatina Me responde Esa madre Todo lo arregla Con gelatina Entonces Por eso fue No es por sexismo Sino que yo lo que pensé Fue de que Si ponemos gelatina En la pelea Entre Nicole Carboni Y Karina Ramos Tal vez la gelatina Puede arreglar El pleito entre las dos Sin necesidad de la violencia Sin necesidad de violencia Porque yo estoy En contra de violencia Pero como ustedes Son los civilizados Y quieren los pichazos Entre las dos ¿Verdad? Yo soy el sexista No es violencia Es deporte Actualmente Si es violencia Porque Porque Carboni Está agrediendo Verbalmente A Karina Ramos ¿Qué tal Si agarramos Toda esa violencia Psicológica Y la Y la sublimamos A violencia deportiva En gelatina Madre Ya lo tienen montado ¿Ahora qué falta? La campaña de marketing La campaña de marketing Y que nos la robe Teletica Madre La campaña de marketing Usted no tiene que hacer Campaña de marketing Para ese reality Usted nada más dice Madre Esto Es más Se lo dice a la gente Insultándola Pose en Facebook Si es como Madre ¿Sabe qué? Este programa Ustedes no lo van a ver Porque ustedes no saben De esto No saben nada Esto es un programa Y sabe qué Ustedes no conocen Así es que No lo vean No lo vean No les voy a decir De qué trata Y nada más Pone así Nicole Carboni Versus Karina Ramos Pelea de boxeo Entrenadas por Hanna Gabriels Y Yocasta Valle Eso es todo lo que les da Y la gente va a decir No por favor Por favor Necesito comprar eso No, no, no Ya no No, vea El estilo de mercadeo Programas de televisión En general No solo teletica No utiliza el mismo sistema Que utilizas vos Para que te contraten En bodas heterosexuales No es lo mismo O sea, usted no va a llegar A decir Este programa Usted es idiota Usted no lo va a entender No lo vea Eso no pasa en tele Uy, madre Me encantaría Que me contratara Para hacer eso Leemos la carta de Madre Tenemos que leer La carta de Daniel González Porque cree que la metí Porque yo respeto La presencia presente Daniel, espero La presencia Daniel, espero Y no puede decir nada Porque ya te leíste Todo un comunicado De doña Lili Sí, eso sí Entonces hay que leerse Esta aunque sea larga Bueno, no, está bien No, no, no Daniel a mí me cae bien Excepto por aquel incidente De verdad No le he perdonado Lo de la Dick Camp No Él fue el de la idea De la Dick Camp Yo la seguí Porque yo me alimento De la retroalimentación De los demás Como la gelatina Bueno, si quiere La leo yo Saludes estimables Pájeres Él es inclusivo Estamos en escalante Por sí Les escribo Porque quiero hacer públicas Mis felicitaciones Al señor Medina Por lo que no podría ser Un mejor inicio de año En su carrera Como artista Y así superando Una fuerte Un fuerte trauma Sufrido A finales Del 2020 Y que todos lamentamos Si aquí está Las cinco puntos En la jupa ¿Verdad? Es a quien no lo lamenta El chata y jueputa Que me pegó Sin duda alguna El sol ilumina De nuevo El camino Del buen Javier El buen Javier Suena como un título Para el próximo álbum Te lo voy a robar Sin pagarte una mierda Y por qué tanto aspaviento Dirán los escépticos Ay qué bonito Pues por fin Concretó su tan esperada Edición especial Del show Bendiciones El cual está disponible En Spotify Y todas las plataformas De online streaming Así como su venta En javiermedina Al chile Un anuncio No, no, no Eso lo metí Lo cual viene siendo La culminación De una serie De especiales De comedia Que en adelante Será conocida Como la trilogía De Medina Con todo respeto Consumar el acto Y bendiciones Pero no fue solo esa La única sorpresa Que nos trajo el 2021 Con asombro Recibimos de regalo El compilado De karaoke De Medina De hecho Esta carta Casi que dirigía A su merced Pero como usted está ahí Ah, claro Sí Claro Vea, vea Dice Con asombro Recibimos de regalo El compilado De karaoke De Medina Que fue el compilado De las canciones En la paja De canciones Y hay que reconocer Que es la pista De podcast Que más he escuchado Recientemente Muchas gracias Obvio Qué sorpresa Verdad No lo culpes Por reconocer talento Ahora bien Todos sabemos Que esto no es solo Una pista Es un reel Para promocionar Los dotes musicales De Medina En esta pretemporada De audiciones Para tocar a mi suena Y seguramente Desde el primer lunes De enero Estaba en el buzón De correo De algún productor Del canal de Sabana Yo no sé Yo no he mandado nada Ya Pérez había descifrado Cuál era el trasfondo De tantos meses de trabajo Y horas de edición musical Sin embargo Había un detalle Que había pasado Desapercibido Y es que el mismo Pablo participó En muchos de los coros Y segundas voces En varias de las canciones No quiero ser el causante De una polémica polémica Pero creo que Esa participación Le otorga al señor Pérez Algunos derechos Y garantías En cuanto a remuneraciones Y royalties Esto hay que leerlo Como lo piensa el Pérez Algunos derechos Y garantías En cuanto a Ok Remuner O sea Ok Otra vez Ahí lo edita usted Remuneraciones Y royalties Que puedan resultar De una eventual Participación de Medina En televisión Como estoy seguro Es el deseo De Les Págenes Sigo con la voz De Daniel Esta situación Que percibo Podría ocurrir Llegó a mi sospechómetro A notar Que recientemente Pérez adquirió Una nueva mixer No me diga Que andaba diciendo Que compró una mixer Ah Es que Es que este huevo Nos sigue Estoquea Ajá Adquirió una nueva mixer Seguí leyendo Y empezó a ensayar En casita Algunos temas de Trova Como públicamente Se ha declarado fan En varias ocasiones Si el sombrero Lo delata también Será que De casualidad Pablo descubrió Ese portillo ilegal Y se está preparando Para ser invitado En un dueto Con Medina No ¿Acaso se viene Un posible Dúo Serrat Y Sabina Cortesía de Pérez Y Medina Eso suena bien Dúo Serrat Y Sabina Cortesía Pérez Y Medina Para conocer Lo que pasará Tendremos que esperar A la decisión Que tomará Edgar Murillo La otra semana Por el mismo canal De todas formas Ya sabemos Que la mejor forma De lograr algo En Costa Rica Es por medio De tener patas En el brete O sea Éxitos para ambos En este nuevo reto Ya el man Nos está poniendo Que estamos Con el reto Ya listo No Vos sabes Que Vos sabes Este Daniel Que la Que yo voy a tener Que renunciar A los A los derechos De la De De mis coros En los villancicos Porque Porque no 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 O sea Esta vara Es este ma Brillando Yo no quiero Tener nada Que ver Con tu cara No es que compre Una mix Es que me llegó Una mix Es de wish Y subí un video Cantando Que es como El segundo video Cantando Que subo En Instagram TV Entonces A eso se refiere Y quiere seguir Cantando No 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 Hacer comedia Y cantar Es de familia Este No No Eso está repartido En hacer comedia Y cantar Yo soy el que hago comedia Y qué tal si la gente pide Has visto que en tu cara me suena A veces traen invitados Que no están participando Sino que llegan de invitados Ajá Qué pasa Si tu cara me suena Lo llama a usted Para que haga un dueto conmigo Yo Yo trata Y le pagan Por favor Ahí cambia Por favor O sea Dijiste las palabras mágicas Pero yo ya Yo ya estoy empezando a dudar Que te llames de tu cara Me suena porque acabas de arremedar Porque eso no fue a imitar A Edgar Burillo Eso fue arremedar Yo pensé que fuera arremedar Pero bueno Nos despedimos de Javier Medina Y Le damos la bienvenida A nadie Porque no va a ser invitado En el hijo puta programa Eso es imitación O fue arremedarlo burlescamente No sé No sé la verdad Bueno ahí que la gente escuche Y diga Qué puta Este Madre Sí, sí Yo me apunto Yo me apunto A tu cara Me suena como invitado Salir una vez Y que me paguen Sí, sí Yo iría Y vos ¿Qué haces? Sabina Ay, puta Que hay que disfrazarse Del Sí, hay que vestirse Como alguna persona De ahí Este No sé No sé Qué Sabina podría ser Tengo la cara Suficientemente destruida Se me atraviesan Suficientes gallos Así es que Podría ser Sabina Yo tengo que ser Serrat o Rocío Durcal Una de los dos Serrat o Rocío Durcal O Chabela Vargas Ah, Chabela Vargas O también este ¿Cómo me vas a decir? Estoy borracha Me cago en Costa Rica Es como la que la gente recuerda De Chabela Vargas No, pobrecita La trataron mal aquí Ella tenía derecho Estar resentida Por supuesto No a los niveles De Nicole Carboni Pero sí era bastante resentida Con el país La Chabela O Mara Barros También Es otra que podría Podría hacer un dúo Con Sabina Porque es la cantante secundaria De la banda de Sabina Sí, aunque ella me cae mal Es la cantante De la banda de Sabina ¿Te cae qué? Me cae mal ¿Te cae mal Mara Barros? Sí ¿Por qué, huevo? No sé Es para no imitarlo Para no tener que hacer Yo me quedo con Serrat Mejor Uno se cree Que los mató Serrat canta como Un cabrito muy viejo Es un cabrito Que ya tiene como Le quedan dos horas de vida El tiempo y la ausencia Pero su tento Son aquellas Pequeñas Es un cabrito anciano con frío Pequeñas cosas May, pero eso me suena más Pero eso me suena más a una versión De Armando Manzanero De Tuzun De Tuzun Yo no quiero decir nada de Armando Manzanero Es más, eso suena como Como Chayán imitando a Serrat ¿Chayán imitando a Serrat? ¿Al favor qué me hace, may? No, porque sería Sería con la voz de Serrat Hay que ser torero Poner la mano en el ruedo No importa lo que se ponga Pa' que sepas que te quiero Como buen torero Y eso nos lleva Marta, soy el número uno May, no, ya sé a quién suena Cuando puedas te vacuno No, eso suena al otro cantante Al otro cantante español Que tiene una voz así De Todos los españoles son como así No, no, no Pero es que hay uno que se llama ¿Cómo? No, Sandro no Búmburi Español Búmburi No Este ¿Cómo se llama? Enrique Rafael No Español, pero más de música Como de esa nota Bianco Costa Rica, no Diango es otro Que es un puro drama Como si estuviera estreñido Ese hombre Se ha burlado de ti ¿Cómo? No Dios guarde Vale, es intocable No, no, no Ese no se le puede comparar Pero con nada Es que ni siquiera me acuerdo De Ni siquiera me acuerdo De alguna canción Sí Eso es un excelente Eso es O sea Hacer una comparación Con un cantante Cuyo nombre No te acordás Canción No recordás Eso es estupendo Para meter en el tema De conversación Es como decir Ma, quiero hablar de algo Ajá ¿De qué? Puta, no me acuerdo Ni el nombre Ni cómo cantaba Pero Suena, suena bien Ese man Busquen discos Del man ¿Cómo? El cigala El cigala Diego el cigala Ese es un flamenco No, lo que recuerdo Es que cantó Una canción Con una banda Que se llama Una banda de celta Que se llama Lo Arnalubre Ah bueno Ya con eso Ya todos nos ubicamos ¿Verdad? Claro Ya estamos Uy, mae Le quedó perfecto Mae ¿Sabes cómo se llama? Ismael Serrano Ablámela con la mano Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Bendiciones La paja nocturna Humor artesanal Hecho a mano Por cierto Están viendo Wandavision Para seguir con temas Juveniles Acá Uno, dos Tres No 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 Ok Wandavision Está de la reputa Madre Está buenísima Empezamos Con los primeros episodios Con una vara Que qué putas Estoy viendo Y conforme va avanzando Y uno dice Ah Al siguiente episodio Y ya por el siguiente episodio Uno está Oh Está bien interesante Recomendada Para los que le están viendo Los que les interesa Divertirse de vez en cuando Con varas de superhéroes Y no Mejor canto trova Perdón, mae Ojalá se te abra el Parque Francia pronto Para que Llegués a cantar ahí Con tu guitarrita Va a llegar con un poncho Vestido como Chabela Vargas Un día de estos ahí Solo por joder Estoy borracha Bueno, ya Y mae Ahí sí es cierto que Mae Ahí sí es cierto que Esos madres Lo cancelan Ah, yo quiero que me cancelen Cancelado Cancelen esta De una vez De una vez a todos En el Parque Francia Cancelen esta A todos, mae Eso es falocentrismo Sí, está en el centro acá Tomen La paja nocturna Humor inteligente Para público inteligente Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo Bueno, esto fue la paja nocturna Recuerden que Este Estaremos todos los domingos De febrero En vivo Y en directo Con público de carne Y hueso En el Hub Escalante Va a ser Eso fue un anuncio Yo creo que suena bien Pero ¿Sabes qué? Vuelvo a decirlo Pero yo lo interrumpo Como interrumpe Carlos Álvarez En los toros Ok Carlos Álvarez se indigna Ok La forma de conducir Es de que Víctor Carvajal Dice algo Y Carlos Álvarez se indigna Ok Saremos todos los domingos De febrero En serio Me está jodiendo Sigo En vivo y en directo Con público de carne Y hueso Que bárbaro Que bárbaro En serio En el Hub Escalante No, no, no Usted me está jodiendo Entrada Todos los domingos Entonces Entrada 5 mil colones No, no Váyase de aquí ¿Cómo va a estar Diciendo esto usted? Las reservaciones Se pueden hacer Desde ya En lapajanocturna.com Barra inclinada Eventos Eso me No, no, no No, no ¿Qué me está hablando? Usted me está diciendo Que va a haber Evento en vivo De la Paja Todos los domingos De febrero Con un cupo máximo De 15 personas Bueno, eso me parece Muy bien ¿Verdad? En el respeto A los ordenamientos El Ministerio de Salud El distanciamiento social El másnudo Mascarilla La toma de temperatura Usar guantes Sanitizante de manos Patrocinado por el Ministerio Patrocinado por el Ministerio de Cultura Que no hace una mierda Que sirve para una mierda Eso está en el estatuto En el estatuto del ministerio Lo primero que hice Cuando lo separaron Del Ministerio de Cultura Que cuando ya dejó De ser Cultura, Juventud y Deportes No servimos para Modificar el estatuto Una mierda No, servimos Tienen que hacerlo No lo pueden hacer En negativo Tienen que hacer en positivo Servimos para una mierda Para una mierda Bueno, este Lamento si Si hay alguien aquí Que trabaja Para el Ministerio de Cultura No, no lo lamento ¿Fan de las Robertas? No ¿Fan de las Robertas? ¿Miembros del Ministerio de Cultura? Alguien hizo ojos Alguien reaccionó Yo y uno Usted ¿Familiares de Nicol Carboni? Usted era familiar Usted era fan de las Robertas Tranquila No te vamos a juzgar O sea, yo O sea, yo Vos estabas en el de Pearl Jam Y sufriste Ah, pero Llegaste tarde Entonces, lo mejor Que te puede haber pasado No te tiraste esa Esa cosa Esa cosa Esa aberración Que fue Esa es la palabra Aberración Todos hemos tenido malos problemas Yo en el cole Le quería entrar a una compañera Y tuve que acompañarle Un concierto de tapón O sea Confieso Por lo menos Manu No había empezado A hacer comedia No, no Yo estaba en el cole Imagínate Ah, no Vos decís tapón Ah, no Pero nunca empezó Ya para seguir ahí Para seguir ¿Qué va a hacer? Cerrarme el acceso A la ajuelita Uy Uy Y yo que iba mañana ahí Uy, ¿ahora qué hago? Yo compro en el Maxi Palía La ajuelita ¿Ahora dónde voy a hacer Mis compras? De ahora en adelante Ah Nos convertimos en Coco Vargas Al chile Es que Coco desapareció Alguien tiene que heredar Esa parte del brete Y ya Eso fue la paja nocturna Gente ¿Cómo la pasaron? ¿La pasaron bien? Sí Va a mejorar Es que estamos bajos de práctica Porque estábamos acostumbrados A una página Y a estar como de que Decimos algo gracioso Y vemos en el chat A ver si ponen Ja, 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 ja Entonces esta vara Como es en Barrio Escalante Le podemos decir Público orgánico Público orgánico Vintage Retro vintage No, no Público orgánico Es lo correcto Eso es lo correcto Sí Y está buenísimo Sí, entonces Y ya, gente Ya lo vamos Vamos a cerrar el programa de hoy De la manera en la que se debe Sobre todo domingo a estas horas Que es agradeciéndole A usted, 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 a usted A usted también, sí A usted Te faltó allá Ah, perdón A usted Y el perro Y a usted, perro Por habernos sacado Y ahí está Janet Ayán también está Janet Ok Y también a usted Y a usted Por habernos sacado Por esta sección Pérez No sea Maricón Santa Mauret Molina Yo reparto carne los sábados Soy Medina San Emanuel Méndez Antes repartía dick pics Ahora por la crisis las vende San Kenneth Mora Hizo cosas con la lavadora Santa Tatiana Blanco Casi se cae en ese banco Santa Sandra Chacón Solo la paja es su adicción Bueno, y los hongos Que hoy está con los hongos ahí al fondo San Daniel González Tiene tatuados Los unos rosales Santa Chirlen y Télica Viene espía De Teletica Metido así a la Santa Amparo Hórrase Iba a ir a misa Pero ahora ya no sé Amén Oh, guau, amén Oh, guau, confesiones Muchísimas gracias Chasquidos Oh, guau Esto fue la paja nocturna Muchísimas gracias Nos vemos la próxima gente Muchísimas gracias, en serio Yo soy Pablo Pérez Uno de los santos locutores Tartamudo de la Internet Nos vemos, chao Muchas gracias por acompañarnos Damas y caballeros Esperamos verlos la próxima semana En todo este mes de febrero Que estaremos acá Si el clima lo permite Todo Gracias por acompañarnos Váyanse con cuidado A sus casitas Chau, chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias!